Como suena ese acordeón, Tomás Oviedo, Javier Zapata y los aliados Vallenato, para ustedes Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura, perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves, no te claves Que no te claves, que no te claves Yo no quiero compromisos, yo soy un ave de paso y voy de paso Sabroseando con mujeres y parrandeando con mis amigos De aquí pa' allá, de allá pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante la mano, que levante la mano Arriba la mano, arriba la mano El soltero feliz, el soltero feliz El que duerme con una y se despierta con la otra El que llega a su casa, ajá A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular Y toma perro con perro Y toma perro con perro Que también es whisky Pero es más barático Que levante la mano Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, el soltero feliz Vamos muchachos Que no se caiga el ritmo Que esta es sabrosura Uy, uy, uy ¿Y dónde están los solteros vacunados? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te clave 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 Que no te clave Que no te clave Yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso Y voy de paso Sabroseando con mujeres Y parrandeando con mis amigos De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano Que levante la mano Arriba la mano Arriba la mano El soltaro feliz El soltaro feliz El soltaro feliz El soltaro feliz El que duerme con una Y se despierta con la otra El que llega a su casa A la hora que quiere ¿Cómo no? Al que no nos regañe Como mi padrino Pupo Al que no le revisan el celular Y toma perro con perro Y toma perro con perro Que también es whisky Pero es más baratico Que levante la mano Que levante la mano Arriba la mano Arriba la mano Saltando, saltando, saltando Saltando y brincando El soltaro feliz Bueno mis seguidores Ahí les dejo eso Para que se diviertan Y se lo parranden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!